Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a Invernomics, mi nombre es Sergio y quizá os estéis preguntando ¿qué tiene que ver Rafa Nadal con el mundo de la inversión? Pues bien, mucho más de lo que te crees, déjame que te explique. Estoy bastante convencido de que en mayor o menor medida Rafa Nadal es admirado por todos los españoles. Ha conseguido lo que parecía imposible hace unos años y ha representado a nuestro país en todo el mundo como nadie lo había hecho antes. Sin embargo, yo no lo recordaré solo por sus títulos, sino especialmente por su personalidad y su filosofía de vida. Rafa Nadal tiene muchísimas cualidades que todos conocemos de sobra, pero la más importante para mí es su actitud. Nunca se da por vencido y siempre busca mejorar. Ha sido y siempre será un referente y una leyenda para todos los españoles. Quizá te estés planteando qué tiene que ver la actitud de Rafa Nadal con nuestro éxito en la inversión. Pues mucho más de lo que te crees, pero no solo para tener éxito en la inversión, sino para tener éxito en todas nuestras esferas. Invertir con éxito o llevar una buena gestión de las finanzas personales no se trata únicamente de tener conocimientos técnicos. Hace falta ser psicológicamente muy fuerte para aguantar la volatilidad. Hace falta tener disciplina para no comprar en momentos de euforia. Y no hay que darse nunca pos satisfechos ya que nunca vamos a alcanzar la perfección. Tienes que asumir con humildad que nos vamos a equivocar múltiples veces a lo largo de nuestra carrera de inversión. Por eso, si nos esforzamos cada día por mejorar, como hace Rafa Nadal en sus entrenamientos y en sus partidos, incrementaremos nuestras probabilidades de tener éxito. Es muy común admirar a un personaje famoso, a un padre o a una madre. Uno puede admirar a alguien y que se quede en eso, en simple admiración, soñando poder conseguir lo que su ídolo ha conseguido. Sin embargo, un día me di cuenta que si quería obtener éxito en aquello que me propusiese, necesitaría hacer algo más que eso, necesitaría sacar algo de esa admiración. Por eso decidí dedicarme a aquello que realmente me apasionaba y, además, empezar a esforzarme más. Pero sin duda hubo un gran punto de inflexión y fue el día que me empecé a preguntar a mí mismo ¿qué haría Rafa Nadal? Desde entonces, cada vez que la pereza o el conformismo me invade, me hago esa pregunta. Entonces me imagino a Rafa Nadal luchando por cada punto como si fuera el último, nunca dándose por vencido y dejándose la piel con la intensidad que solo a él le caracteriza. Y esa energía la interiorizo y me da las fuerzas para empezar los proyectos que me he propuesto, acabar algo que tengo pendiente y, sobre todo, mejorar algo que ya he acabado, ya que creo que siempre hay una mejora posible y que no tenemos un techo. De alguna forma, he creado en mi cerebro una ilusión donde Rafa Nadal es como mi entrenador y le debo a él mi esfuerzo. Al ser mi referente, no le quiero decepcionar e intento siempre dar un extra. Obviamente no siempre he sido así, cuando era más joven me rendía más fácilmente y buscaba más el beneficio a corto plazo. Pero empezar a hacerme esa pregunta lo cambió todo. Por ejemplo, cuando voy a correr y estoy cansado, pienso ¿qué haría Rafa Nadal? Probablemente Rafa Nadal no se rendiría a la primera sensación de fatiga. O si estoy haciendo flexiones y estoy cansado, pienso probablemente Rafa Nadal no se saltaría las flexiones que tocan. En cuanto a la inversión, cuando analizo una oportunidad, ya sea en bolsa o inmobiliaria, pienso ¿qué haría Rafa Nadal? ¿Es mi análisis lo suficientemente exhaustivo como los entrenamientos de Rafa Nadal? Cuando hago un vídeo en YouTube pienso ¿qué haría Rafa Nadal? ¿Tiene mi vídeo la suficientemente calidad para ser compartido? ¿Estoy dando el 100% como lo hace Rafa Nadal en cada punto? Quizá a algunas personas esta técnica les pueda parecer algo trivial, pero a mí sin duda me ha ayudado muchísimo para ser una persona mucho más luchadora, mucho más largoplacista y mucho más inconformista. Roma no se construyó en un día y nuestra riqueza tampoco. Rafa Nadal tuvo que luchar muchísimos años superando lesiones y todo tipo de obstáculos sin garantías de que fuese a ganar ni un torneo importante. Cuando era joven no siempre era el mejor, pero su dedicación, su esfuerzo y su disciplina hizo que se haya convertido en el deportista más importante de España de todos los tiempos. Además fue muy inteligente en elegir sus compañías y los profesionales que le ayudaron a crecer y a madurar tanto en la esfera profesional como en lo personal. Por eso Rafa Nadal para mí es mucho más que un icono deportivo, es un referente para mi persona que me ha llegado a inspirar tanto que ha hecho que me haga la pregunta ¿qué haría Rafa Nadal en esta situación muchas veces cada mes? Hacerme esa pregunta no me va a convertir en Rafa Nadal ni me va a garantizar el éxito, pero lo que sí que va a hacer es permitirme mejorar cada día en todas las esferas de mi vida y una de ellas es la inversión. En mi opinión el éxito no es algo que se logre cuando uno cumpla un objetivo, sino que es mucho más que eso, es la voluntad o la actitud de querer mejorar día a día en cualquiera de tus esferas personales. Y por supuesto la inversión es una de ellas. Espero que esta reflexión de Rafa Nadal te pueda servir para encontrar la fuerza y la disciplina cuando más lo necesites, ya sea con Rafa Nadal o con cualquier persona que tú realmente admires. Y esto es todo por hoy, el jueves nuevo vídeo y recordad siempre invertir con sentido.